Matías, de 34 años, es un joven esquizofrénico que tenía que ser trasladado a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, no se sabe por qué motivos intervino la policía. Eran más de 10 efectivos que estuvieron justamente en el momento en que debía ser trasladado. Finalmente, y no se sabe todavía cuáles fueron las causas, Matías fallece justamente en su casa antes de poder ser atendido. Estamos con Viviana y su mamá, perdón, que es su mamá Viviana, y Graciela, que es su tía, que nos van a contar justamente lo que pasó ese día. Primero lo sentimos mucho y, bueno, ¿qué nos puede contar con respecto a eso? Bueno, primero que se haga justicia por lo que pasó y que Matías tenía un desorden psiquiátrico y necesitaba que lo trasladaran. Yo fui a pedir ayuda al juzgado de familia para que lo trasladaran porque él por sus propios medios no quería ir con nosotros. Entonces apareció el ESI y apareció la policía, como 10 policías. En determinado momento nos sacaron afuera porque Matías tenía mucho miedo a la policía. Nos sacaron afuera y le pidieron precintos plásticos a mi hija, los cuales le colocaron en las muñecas. Entonces él no podía movilizarse, lo empujaron, cuéntame. Lo sacaron, lo llevaban entre todos, agarrándolo y él forcejeaba, forcejeaba y gritaba que no quería ir, que no quería ir. Cuando llegan al, alcanza a dar unos pasos y llega al jardincito y se, no sé si se cae, si ellos lo tiran, porque lo agarran del cuello. ¿Sí? Hacen unos comentarios porque él se hizo esfínteres encima, ¿sí? Y le habían puesto esposa. En ese momento le estaban poniendo las esposas cuando dejó de moverse de repente y mi hija menor empezó a gritar que tenía los labios morados. Sí. Entonces lo dan vuelta y le empiezan a hacer el RCP. Pero... ¿Traían ningún médico? Esi no traía médico. Dijeron que era solamente un traslado. Esi lo que quería hacer era subirlo al móvil de la forma que fuera, ¿sí? Para trasladarlo al hospital, ¿finalmente falleció en el lugar? Sí, falleció en el lugar. ¿Se supo cuál fue el motivo del fallecimiento? ¿Le hicieron la necropsia? Le hicieron la necropsia, sí. ¿Qué resultado dio? Todavía no lo tenemos. Nos han dicho que dentro de un mes aproximadamente nos van a entregar el resultado. Voy a hablar un ratito con Graciela, si me permite. Graciela es la tía, también está al tanto de toda la situación. Lo que llama la atención es no solamente la parte en que llegan los policías, que eran más de 10, sino también la violencia con la que actuaron. ¿Cuál fue el motivo por el cual ellos intervienen primero? Y segundo, ¿por qué de esa manera? En ningún momento se la llamó a la policía. Cuando nosotros estuvimos en el juzgado de familia, la jueza libró un oficio en donde decía que debía ser trasladado en ambulancia, tiene una mutual prepaga que tiene un servicio de emergencia, debía ser trasladado en ambulancia a la clínica del Prado. A la fuerza pública, ayuda, nada más. Cuelga a ella que habló con la gente de LESI, que habían venido en la mañana, nada más que lo habían encontrado lúcido como estaba en ese momento. ¿Y luego qué pasó? Llega a ESI, el oficio nunca se dio a la comisaría, no llamamos a la comisaría, nada. O sea, la policía llegó sola, nadie la llamó. Estaba en ambulancia y yo le pregunté a la gente de la ambulancia, creyendo que había un médico, eran dos enfermeros, y me dijeron que estamos esperando a la seguridad. Yo traía el oficio en la mano de la comisaría que no lo llevé. Y en ese mismo instante que yo iba a entrar también acá para la casa, empezaron a llegar móviles, motos, policías y se instalaron que fue... ¿Cierto que eran más de 10? Eran más de 10. No tenemos mucho tiempo porque ya termina el noticiero, pero la pregunta que le quería hacer es si ya han puesto la denuncia, si lo están investigando la justicia. Sí, sí, ella como querellante con la doctora Carolina Yaqui. Ella ha tomado el caso y en ese mismo momento estuvo acá permanente la doctora Fernanda Manita. Hay testigos, por supuesto, ¿no? Fue tan llamativo la cantidad de policías, que sí, vecinos y demás, hay una escuela enfrente, había gente trabajando, se arrimó todo el mundo. Lo que queremos recalcar es que él estaba en ese lugar, en la cocina, haciéndose un mate, tomando un cigarrillo y tenía miedo de que esa consulta lo internaran. Y cuando ve policías le dio más miedo y a una de las policías le dijo, yo tengo miedo, yo tengo miedo. Por eso reacciona así. Les agradezco muchísimo que nos hayan contado esta historia, lo sentimos un montón. Y bueno, ya está la denuncia puesta, seguramente la justicia va a actuar, se va a investigar y quiénes eran los efectivos que estuvieron presentes ese día. Y si es que actuaron dentro de lo correcto, ¿no? O si excedieron su función. Esperemos que salga el fallo pronto y por supuesto que vamos a estar atentos. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por venir y que se haga justicia por mi hijo. Gracias.